¿Qué hacen, un taxista? Lo que quiere es que le unten, como todos. Un concejal. Seguro que tengo cosas más importantes que hacer. Una puta. Encantada, yo soy... Samantha. Un cura. Esto es un secuestro. Y un suicida. ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar de una puñetera? ¿Ves? Que no me dejan pensar, joder. Que no me dejan pensar. Dentro de un taxi. La residencia en Laguna Verde, por favor. Aquí no se baja, Dios. Ni un francesito siquiera. ¡Uh, qué dura! Mata esa madre. Carmen. Ni criticarme. Mi hermano y yo estamos a punto de perder la licencia de este taxi. Y todo es por culpa de un concejal que es un corrupto y un hijoputa. ¿Está barrotado? Sí. ¿Cómo es Borja? Señorita, usted me debe confundir con otra persona. Lo que pasa es que no sé si tiran de por el puente o pegarme un tiro en la tapa de los sesos. No. No, colgad. ¿Qué haces que te lo he dicho 20 veces? Pasa, por favor. Encantado, señorita. ¿Cómo has llamado a mi madre? ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡No jodas!